Preocupada se encuentra la comunidad vecina y quienes visitan el parque a la vida debido a la oscuridad en la que permanece hace varios días. A Enlace Noticias, comunidad hizo llegar fotografías del robo del cableado en el sector, información que fue constatada por el equipo de Enlace Noticias. Testigos en el sector dijeron fuera de cámara a nuestro medio que habitantes de calle serían los causantes de estos robos. Temerosos se negaron a hablar pidiendo intermediación ante las autoridades. Más seguridad solicitan para el parque a la vida y el urgente arreglo de las luminarias en el sector. Piden vendedores y comunidad en general que hacen uso de este espacio.